Hola, Rosemarita Apia, Día del Estudianto. A todos mis lectores que son estudiantes, desde tercer grado hasta la universidad, incluso a los que están aprendiendo de manera online. Mis felicitaciones. Estudiar, aprender, es una actividad maravillosa que nos llena de vida, de entusiasmo, de esperanza en una mejor vida. Yo quiero que desde los niños pequeñitos hasta las personas que estudian, que estudian y siguen estudiando mientras respiren, un cálido abrazo. Porque el aprendizaje es una actividad que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Yo estoy estudiando. Yo no hay momento en mi vida que deje de estudiar. Ahora mismo en la fórmula de lanzamiento, yo siempre estoy estudiando. ¿Y qué nos lleva a estudiar? La lectura. Si somos lectores, estudiaremos durante el resto de nuestras vidas. Porque el conocimiento va perdiendo vigencia, cambia. Y para mantenerse actualizados, hay que leer. Y cuando uno hace de la lectura una actividad diaria, nos llena de satisfacción saber que siempre estamos aprendiendo. Así es que hoy, día del estudiante, su escritora les dice que sigan aprendiendo sin descanso. Porque eso los hará muy felices. Un fuerte abrazo.